La sangre de Jesús me redigió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio, su Hijo único Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida estrella, tu amor no fallará. Aún si merece el amor, por amor Dios dio, su Hijo único Jesús por mí murió. Amén. Me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida estrella, tu amor no fallará. Aún si merece el amor, por amor Dios dio. Amén. Buen día, hermanos. Es una bendición estar con ustedes. Les cuento que esta palabra que he estado, ahora voy a compartir, lo he compartido en el alto, el anterior domingo en el centro y ahora vamos a cerrar el círculo con ustedes. He notado hace más o menos un mes, alguien puso alguna, como una solicitud indicando que se comparta algo para enfrentar lo que estamos viviendo la pandemia. Yo lo leí, sin embargo, para ministrar yo tenía que buscar a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo comparta? Porque el Espíritu Santo puede decir otra cosa. Y coincidentemente, lo que voy a compartir cuando empecé a revisar, pues cae exactamente esa necesidad. Pero no voy a hablar solamente sobre la prueba que está pasando la humanidad. Hace unos dos días era, había como 150 millones de contagiados, que habían sido contagiados con este virus. Había más de 3 millones 100 mil muertos. Es algo que en este mismo momento están los hermanos con sus barbijos. Nosotros procuramos que haya un ambiente libre, de circulación de aire. Tenemos alguna persona ahí, como han orado por Sheila, quien he tenido el gusto, tengo el gusto de haberla conocido trabajando. Una linda hermana está pasando esta prueba. Hemos tenido a Guido y está saliendo, gracias a Dios, con dificultad, mucho más joven que nosotros, que yo por lo menos. Y pues tenía algún pariente cercano que ha muerto. Y muchas personas han padecido, he tenido a Denise, mi esposa, contagiada. Apenas nos podíamos, a veces nos hablamos por celular, estando en la misma casa. Yo imagino que varios de ustedes han estado en una circunstancia, tal vez parecida. Es una situación que realmente a momentos, a momentos hace presión en el corazón. Y le he titulado, lo que hace el cristiano en el tiempo de sufrimiento y prueba. No voy a decir lo que debería hacer, sino lo que hace. Dándolo por entendido que esto que voy a compartir, no sea algo, digamos, una bonita exposición. Sino que es algo que realmente nos lleva a considerar seriamente la palabra que se va a compartir. El texto principal está en 1 Pedro, capítulo 5, del verso 6 al 11. Y les he pasado hojitas, unas hojitas, donde están reflejados en gráfico. He hecho un flujo de pensamiento en las hojitas, para que ustedes puedan seguir. Sería bueno que lo tengan. Están los versos ahí. Uno como texto, simplemente ahí en un recuadro. Y después hay un flujo de un gráfico que muestra el pensamiento. Cómo se mueve el pensamiento de Pedro por el Espíritu Santo, para que ahora podamos compartir. Esta carta, la primera de Pedro, ha sido escrita a hermanos pasando una persecución, un sufrimiento. Dice, han tenido que ser dispersos, han tenido que salir tal vez de sus casas, dejar sus hogares. A causa del evangelio, la persecución por alguno de esos emperadores, gobernantes, impíos. Y los hermanos tuvieron que salir migrantes a la fuerza. Dice, en lo cual, en el 1 Pedro 1, 6, dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Esta carta estaba dirigida a estos hermanos que estaban sufriendo circunstancias, tal vez no tenían el cobijo. Trabajo han debido dejar, con algún poco tal vez de ahorro, si es que había, y salieron. Pero cuando vemos la carta, no solamente está dirigido a ellos en el sentido de su problema que estaban viviendo, sino también a todos aquellos hermanos y personas que viven un momento de prueba como el que estamos viviendo. Por eso se dice, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Diversas, básicamente sería una variedad. Y creo que esto, esta carta de sufrimiento, encaja no solamente en lo que vive la humanidad. Ojalá ellos escucharan esto a toda la humanidad. Principalmente a la iglesia. Principalmente a la iglesia. El sufrimiento. El sufrimiento. Ese es el tema, el tema central de acá, sobre lo que estamos pasando. No solamente como personas, sino en algún momento con respecto al COVID, sino también pasamos problemas. Si no hubiera este COVID, igual habría problemas, pero a veces Dios tiene que poner en circunstancias difíciles a la gente, para que despierte puedan buscar a Dios en medio de esa angustia. Y mi oración es cuando hay personas que están tal vez en el lecho cerca de la muerte, que recuerde el Espíritu Santo a estas personas y acerquen sus corazones al Señor. Tal vez no podemos acceder a ellos. Pero es mi oración que puedan ellos, que el Espíritu Santo los pueda conducir en esto. Así que vamos a hablar del sufrimiento y la prueba. Los momentos difíciles. No solamente como les decía, reitero, sobre lo que estamos pasando con este COVID. Porque es probable que pasen aquí un tiempo y según las Escrituras, por lo que yo percibo, va a pasar. Pero va a venir otro tipo de pruebas. Pero pasamos particularmente situaciones difíciles. A veces de salud, lo que sea. Esta palabra sufrimiento viene del latín sufere, sufere. Un sufrimiento puede ser a causa físicamente de un daño que hemos recibido, una herida, una enfermedad. Un sufrimiento a veces está en el lecho de la cama, las personas sufriendo una enfermedad. Eso es sufrimiento. También hay un sufrimiento que viene a causa de un daño moral. Alguien nos ha ofendido. Alguien ha divulgado alguna falsa noticia, concepto nuestro. Puede ser sufrimiento moral, también una injusticia. También puede ser sufrimiento algo que con resignación tenemos que aceptar ese sufrimiento. Por ejemplo, la muerte de alguien cercano. Estamos sufriendo. Hay otro tipo de sufrimiento que sería, por ejemplo, por algún servicio que tenemos que hacer. Por ejemplo, un policía tiene que hacer guardia toda la noche. Tiene que luchar contra el impulso natural de su cuerpo para dormir. Está sufriendo ese momento. Está esperando el amanecer para que lo suelten, le den a alta para que pueda ir a su cama. Está sufriendo. Hay veces también sufrimos porque tenemos que tolerar o llevar alguna circunstancia. Por ejemplo, tenemos a alguien en la casa enfermo y hay que atenderlo. Pero ya a veces no es un día, a veces dura tiempo. Ese sufrimiento también es una prueba. Tenemos otro caso de que hay sufrimiento porque uno tiene que consentir de alguna manera alguna situación. Por ejemplo, los médicos. No les queda otra cosa, les ha tocado este embate, trabajando tal vez en el hospital. Esos médicos, como aproximadamente escuchaba, unos 500 de ellos han muerto en Bolivia. Han tenido que consentir, no les quedaba otra valientemente. Otros, una pena que tiene que uno que sobrellevar, porque digamos sin pensar, has chocado un auto, tienes que pagar. Te hace sufrir a veces porque puede ser la multa o el arreglo del otro auto, vehículo. A veces nos lleva, tenemos que someternos voluntariamente también a ese sufrimiento. Tanto, por ejemplo, los jóvenes que están estudiando en la universidad y les toca hacer su tesis o exámenes importantes, tienen que negar el sueño, esforzarse, olvidarse de los amigos y dedicarse a preparar. Están de alguna manera en una prueba, sometidos a esa prueba. Otros tienen que contenerse o reprimirse. La injusticia que es tan común en nuestra justicia, si se puede llamar justicia, les dicta una, erróneamente, un dictamen, el juez incorrecto. Escuchaba el otro día, estaba viendo un video de alguien en Estados Unidos que estaban liberándolo después de 39 años que lo habían metido a la cárcel injustamente por una acusación falsa. Que valiente ese hombre todavía tenía ánimo. Yo decía que ha sufrido ahí 39 años, ha perdido probablemente la mitad de su vida encerrado. Y no solo estos, estos son ejemplos, tanta variedad de sufrimiento que pasa a la gente. He dividido estos versos, seis versos, en cuatro partes. La primera es, toda prueba o sufrimiento está bajo la soberanía de Dios. El segundo punto es, toda prueba o sufrimiento tiene su enemigo o adversidad. El tercer punto es, toda prueba o sufrimiento tiene siempre su final. Y el cuarto punto es, toda prueba o sufrimiento finalmente es para la gloria de Dios. Vamos a empezar con el punto número uno. Toda prueba o sufrimiento está bajo la soberanía de Dios. Empezaremos con los versos 5 y 6. Ahí está en su hojita. Dice, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. El verso 7, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ahí van a ver en su cuadrito, este pues debería ser originalmente al principio. En razón de toda la explicación que ha hecho Pedro de las circunstancias, las pruebas e instrucciones que da, termina finalmente con esta aseveración. Bajo la poderosa mano de Dios, para que a su debido tiempo tú te sometes bajo su poder de la prueba, el sufrimiento y la prueba. Finalmente está bajo la soberanía y la mano de Dios en tu vida. La mano es mano de Dios. Esto es difícil a veces entender, pero si no pasamos este primer punto, al llevarlo a la práctica, devalde todo lo demás. ¿Puedes reconocer bajo cualquier circunstancia de sufrimiento o prueba, aceptar la mano de Dios en tu vida? Nuestras vidas, nuestras vidas hermanos y los eventos que nos vienen, no son cosas imprevistas, fortuitas, ocasionales, que están escapando de la mano de Dios. Esto es importante, debemos reconocer, como explica las escrituras, de aceptar la mano de Dios, obrando, como dice en Proverbios 3.6 Reconóloselo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La única situación que no está Dios en el sentido encaminando ese problema es cuando está sobrando fuera de su voluntad. Pero después todos, aun si hemos cometido errores, Él nos encamina tal vez a una corrección, a una disciplina, a madurar. Al final, es Él. Hay veces, vienen a prueba que uno dice, pero ¿por qué yo, si no he hecho nada malo? Sin embargo, la mano de Dios está aún en esa circunstancia. Por ejemplo, en Corintios, capítulo 1, verso 3, Él habla, Pablo habla, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. Es decir, muchas veces lo que estamos pasando, hermanos, a veces hemos pasado esa causa de que Dios está usando tu vida o va a usar tu vida para que tú consueles a otro bajo las circunstancias similares que tal vez tú has pasado. Sí. Job dice en capítulo 2, verso 10, dice, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Ahora, aparentemente, toda prueba y sufrimiento es como un mal. Sin embargo, en el plan de Dios es un bien. Job no entendía, no entendía lo que estaba pasando. Murieron 10 hijos, 10 hijos, se quedó sin un hijo. No tuvo, no tuvo bienes antes de que tenía mucha, una vida holgada, vamos a decir. Y posteriormente quedó, como decimos vulgarmente los paseños en la cochina calle. Él no entendía, pero Dios tenía un bien mayor para su vida, como estos cristianos. Que pasaron circunstancias difíciles para que ellos puedan ayudar, consolar, con el mismo consuelo, darles victoria, con la misma victoria que han tenido al pasar alguna prueba y puedan replicar eso en los hermanos. Lamentaciones 3, 38, dice, ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Este Job, en el capítulo 1, verso 20 al 22, cuando tuvo esa desgracia, él reconoció, no, es cierto que Satanás estaba en medio, pero sabía que alguien está encima y no fue a reprender a Satanás. Fuera de aquí, techo de mi camino, de mi vida, no, no, no. Y él tenía mucha razón para hablar así, pero no lo hizo porque sabía que su vida está bajo la cobertura de Dios. Y esa prueba venía de su propia mano. ¿Tú puedes reconocer las dificultades en tu vida que están bajo el gobierno de Dios? ¿Puedes? Si no pasas esta etapa, vas a estar expuesto a las circunstancias. ¿Y a mí por qué? ¿Y por qué hace aquel este mal? ¿Y por qué aquel otro me hace tal? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? Es decir, vas a echar la culpa a todos. Pero no vas a poder ver la mano prodigiosa de Dios en tu vida. Es lo más importante en las pruebas y el sufrimiento, es entender que estás bajo la gracia y la cobertura de Dios a pesar de las circunstancias. Este, Job dice, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar, adorar en la plena muerte de sus hijos y de perder sus bienes. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. No le tiene otra versión, dice despropósito. Es decir, que no tenía razón. Dios tiene una razón por la cual estás pasando una prueba y un sufrimiento. La mayoría son por errores que cometemos, malas decisiones. Pero hay muchas de ellas que tienen un bien mayor que eso. Ya hemos visto el caso de estos hermanos que pasaban pruebas para consolar después a otros. Considera a Dios y reconocelo. Él te trajo a esa circunstancia. El motivo es muchas veces por nuestras malas decisiones, como les decía. Él quiere afirmarte, Él quiere purificarte. Él no quiere que te quedes ahí, revolcándote en los errores, sino quiere sacarte adelante. Él quiere sacarte. Él quiere fortalecerte. Él quiere que madures. Tu fe sea fortalecida. 1 Pedro 1.7 dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece probada por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación. Es decir, al final, todos para la gloria de Dios. Aún las circunstancias difíciles están bajo el cuidado de Dios. Y vamos a ver eso, dice él, Pedro. No procures zafarte, salir por la tangente. Reconoce la mano de Dios. Sométete, humíllate, bajo la poderosa mano de Dios. Dile, ayúdame Señor, porque somos rebeldes. Sométerse significa doblegarse. Doblegate delante de Dios. No es tu esposo, tu esposa, tus hijos, los compañeros. Es la mano de Dios que te ha puesto bajo esa circunstancia. Ahora, si Dios te abre una puerta para salir de eso, sal. Pero cuidado, te escapes por la puerta de la cocina. Porque si no, el Señor va a volver a tus pasos, los va a volver a llevar bajo otras circunstancias para que aprendas la lección que Él quería. ¿Se recuerdan de Jonás? Jonás. Miren estos varones, estos hermanos han pasado circunstancias, dice, para nuestro aprendizaje. Jonás, Jonás. Dios le da, sabe, conocen la historia. Lo lleva a un, le dice, ve a predicar a Nínive. Y se va al puerto este Jonás, que salían a Nínive y los barcos que iban a Tarsis, a otro lugar. ¿Qué hace? Yo no quiero. Se escapa de la prueba, porque iba a ser una prueba para Él. Se escapa. Y Dios manda un pez, para mí me hace pensar que es una ballena. Y que, qué circunstancias. Y estaba viendo en un video, solo que hablaban de qué pasaría si fuéramos tragados por un pez grande, una ballena, digamos. ¿Qué me hace pensar? Por el tamaño. ¿Qué hay ahí adentro? Ácidos. Que te destruyen. Oscuridad, fetidez. Horripilante. Hasta que este, nuestro querido Jonás, clama a Dios de adentro. Estaba en la muerte misma, porque te traigo un pez es muerte segura. A veces los sufrimientos nos llevan a aclamar a Dios. Y debería ser siempre, nos debería llevar a aclamar a Dios. Y pasó tres días, y Jesús mismo hace la figura, usa de eso, de lo que sería para Él los tres días de estar enterrado, de su muerte. Primera Pedro 4.12 dice, amados, no se sorprendan, no se sorprendan, viene de Dios tu prueba. Por la prueba, por la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. ¿Qué crítico es ver la mano de Dios en medio de esa prueba? Puedes ver, tal vez has cometido errores, has hecho culpas, delitos o cosas que no les desagradan. Es lo mejor es doblegarse, sometete bajo la poderosa mano de Dios. Y si no encuentras motivo, dile Señor muéstrame, ¿cuál es el motivo de esto? No lo veas como cosa extraña, dice, humíllate. Varios versos antes, Pedro ya está hablando de la humildad. Este tema es algo extraño para la iglesia muchas veces. En el mundo ni hablar, más bien dicen, tú puedes, tú, 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 siempre andan exaltando al ser humano. Y a veces en la iglesia estamos así, en vez de decir, hermano, humíllate. Pedro que era un hombre altanero, era, siempre, ahí saltaba él. Cualquier cosa no daba tiempo a los demás, saltaba. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el mar. Señor esto, Señor aquello, ¿qué dicen los hombres que soy? Tú eres siempre saltando, impetuoso. Este hombre al final escribe esto. Ya fue un hombre que aprendió la humildad. Primera Pedro 3.8 dice, sean todos de espíritu humilde. Todos, iglesia, la humildad. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la humildad en la iglesia? Es algo extraño, parece extraterrestre. Verso 5 del capítulo 5. Todos revistanse de humildad en su trato mutuo porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humildad, ese tema deberíamos aprenderlo al dedillo, doblegarnos, reconocer que el sufrimiento y la prueba es dedo de Dios sobre lo que estás pasando. Aún hayas cometido errores, el Señor está con su mano amorosa, primorosa, tocándote. Reconoce tus limitaciones, tus debilidades. ¿Alguna vez compartí sobre la humildad? ¿De dónde viene humildad? La palabra, para mi sorpresa, viene de la palabra humus. El humus es aquello que hay veces los embolsan en los lugares donde venden plantitas y es fertilizante. Lo que nos está diciendo, eres humus hermano, no más, humus, tierra, polvo. Lo que máximo que podemos servir es fertilizar una planta, humus. Somos polvo de la tierra. Cuando el hombre pecó le dijo, eres polvo y al polvo volverás, le dijo. Porque el hombre se había hinchado, se había inflado como un globo. Vivimos en medio de una nación bastante orgullosa. Yo, toda la humanidad está, pero en Bolivia donde estamos en esta tierra. Y no voy a entrar en aspectos políticos, pero cómo es nuestros gritos, nuestras expresiones demuestran lo que somos. ¿Quién se rinde? Nadie se rinde. ¿Cuándo? Ahora. Nunca de rodillas, siempre de pie. Venimos de un entorno cultural, además de nuestro ser pecaminoso, de ser orgullosos. Y ahora estamos como con voz altodictos, como cuatreros, como Dios nos dijera, ahora cállate, ríndete, cállate. Ahora, dobla tus rodillas. En este el término que cuando dice humíllense, es un término imperativo, es decir, nos está Dios mandando, cállate, doblégate, sé como Job. Este Pedro nos está mandando, porque Dios lo llevó a unas circunstancias de doblegarse. Lo llevó. Él siempre, yo Señor, todos te van a traicionar, pero yo, no. Ajá. El término, ya lo he dicho alguna vez, yo le escuchaba mucho a mi padre decir, antes que cante un gallo ya vas a ver. Lo decía en el término que somos menos que un gallo, un gallo ya no, antes de que esté cantando el gallo ya estamos llorando. Y Pedro lloró amargamente, porque se conoció que no podía él apoyarse en sus propias fuerzas. Dobleguémonos. A veces somos llevados a situaciones de desesperación, como decía el salmista, el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso. Ese lodo, cuando más te mueves, más te hunde. El lodo cenagoso, más nos movemos, más nos complicamos. ¿Pero qué es lo que dice en la palabra? En su momento y oportunamente, él nos librará y levantará nuestra cabeza. Qué difícil es ese tiempo, esperar ese tiempo. Ese tiempo es crítico, puede parecer tres días, tres años, un corto tiempo. Un corto tiempo, tenemos que reconocer que Dios está obrando en la dificultad. Debemos humillarnos ante su majestad que está obrando en nuestra vida. Y con paciencia y fe esperar el momento que Dios levantará su mano y te restaurará. Pero no sólo te levantará, sino que has aprendido mucho de él. Continúa el siguiente verso que dice, Echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Aquí ya nos habla de la oración. La oración, qué importante es la oración. Qué lindo, me encanta ver que ahora los varones se están reuniendo a orar los sábados. Las hermanas también lo están haciendo los miércoles y viernes. Pero no solamente es un momento, puede ser en cualquier momento que podemos orar. Echar nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestro desasosiego, nuestra intranquilidad, nuestra zozobra. El ansia que tenemos, la congoja, el desazón, la preocupación, la inquietud, nuestras cuitas. Echar sobre el hombro poderoso y esperar con fe y paciencia el momento cuando Dios en su momento, Entre comillas, entre comillas, en su tiempo, no en tu tiempo, el te levante. Por eso dice, echando toda su ansiedad en el cuadrito, tú ansiedad, tú estás echando todo a ello, Pero tu preocupación sobre Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él tiene especial cuidado de ti. Oh, Dios se ha olvidado de mí. No, hermano. Él te tiene aquí. Cuando te hinchas a duchar y se te cae un pelo, Él ya lo sabe. Ya lo sabe. En su registro, clic, clic, clink. Uno menos. Él no se desentiende. Él tiene una delicada y promorosa atención en tu vida. A pesar de que no estés perfecto o súper santo, Él está obrando prolijamente para llevarte a un paso más adelante. Job, Job. Ese es el caso. Pienso que Dios nos está hablando a través de estos varones con mayúsculas y con grito para que entendamos que Él está bajo cuidado de nuestras vidas y nos dobleguemos a pesar de todo. Hemos visto entonces ahora toda prueba o sufrimiento está bajo la soberanía de Dios. Amén. No hay segunda sin primera. No avanzaremos el segundo si no hasta este tema no está claro en tu vida. Pasaremos al segundo. Toda prueba o sufrimiento tiene su enemigo o adversidad. Leemos. Primera Pedro 5, 8, 9. Sean de espíritu sobrio, estén alertas o adversar el diablo. Anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístalos firmes en la fe sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Veo usar un ejemplo, no sabía qué ejemplo poner aquí, una ilustración. Y yo pienso que el Espíritu me atrajo el recuerdo de esta ilustración, de esta historia. Deme lo subió una vez al grupo de presbiterio y lo he visto también en otros lugares que lo han puesto esta historia. Y vale la pena que lo revisemos. Es sobre los japoneses. Los japoneses son amantes de comer productos del mar. Son apasionados. De tal manera, por ejemplo, que ellos comen uno de los, el pez más venenoso que hay, pero hay que, es un arte el que, el chef que tenga que cortarlo, de tal manera que no te haga daño, te mate, ha habido muertos a causa de comer ese pescado. Pero este es un ejemplo. Come, les encanta el pescado. Es una isla, está rodeado del mar. Así que su mayor alimento y que más lo consumen son los productos del mar, los peces, los camarones y todas esas cosas. Con el tiempo, creciendo la población de Japón, pues una isla pequeña, relativamente pequeña, pero está llena de gente, llena de gente. Entonces, se iban vaciando los pescadores, ya no alcanzaban de lo que, el producto que pescaban alrededor de su isla. Así que se empezaron a alejar poco a poco, cada vez más. Y cuando traían el pez pescado ya, lo traían y por el recorrido ya el sabor quedaba un poco, no fresco, así que no empezaron a dejar de consumir. Los pescadores dijeron, ¿qué hacemos? Allá, dijeron, vamos a poner hielo, vamos a llevar hielo, ponemos los peces ahí, los pescamos y con hielo y los traemos. Hicieron eso, pero no es lo mismo un pez fresco que un pez congelado, lo descongelaban y no tenía ese sabor agradable. Así que hicieron, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer? Hicieron en sus barcos unas piscinas, así que agarraban el pez pescado ya, lo ponían en la piscina y lo traían y les vendían en los mercados de Japón. Pero los japoneses tampoco les querían mucho porque esos peces, aunque estaban vivos, se los compraban los japoneses, estaban flácidos. ¿Qué sé yo? No funcionaba la cosa. Así que finalmente tuvieron una buena idea. En esos agarraban, pescaban, los ponían los peces ahí vivitos y pusieron un tiburón en cada piscina. Así que los peces que se quedaban flácidos, descuidados, se dormían y se los comía el tiburón. Y creo que esto es, bastante nos explica el por qué Satanás anda suelto. Porque nos mantiene, como dice la palabra, de espíritu alerta, estén alertas, sobrios, para que sepamos, nos nutramos de la palabra de Dios. Porque si no te interiorizas en tu vida cristiana, quien es tu Dios y lo conoces y profundizas tu vida piadosa, no estás alerta, el tiburón te va a comer. Es lo que está diciendo. No te descuides. Es básicamente eso, si le quitamos al diablo como león, es el tiburón. Te pones ahí, estás ahí, y si no te cuidas, no prosperas en tu vida cristiana, no la cuidas, no estás atento, no estás edificándote. Las circunstancias de la vida, te va a relajar o qué sé yo, y va a venir el tiburón y te va a comer. Lo que está diciendo es el león. Está, dice, buscando a quien devorar. En el cuadrito dice, el diablo, el adversario, ¿por qué Dios permite este tiempo al diablo? Es para que estemos despiertos, alertas, él estando al acecho, como esos tiburones, buscando a quien devorar. Y que dice que nosotros seamos sobrios, alertas, resistiendo firmes, no gritando, Satanás te echo fuera, Satanás te ato aquí, Satanás te echo. Y esto, aquello, y te amarro, y te vuelvo a desamarrar, y te vuelvo a soltar. Hermanos, estamos firmes en la fe, es la manera de resistir al diablo. ¿Y la fe en qué? En la palabra de Dios. Y dice que esto, todos están experimentando sufrimiento alrededor de todo el mundo. Es porque Satanás está suelto, hermano, pero no es que se está haciendo travesura, Satanás. Dios lo ha puesto con ese propósito, de que mantengamos alertas, atentos, sobrios. ¿Por qué no es convertirse? Y ahí viene el gran peligro de esa doctrina de la prosperidad, que Dios te ha salvado, que toda la vida es buenísima. Y eso se lo está comiendo los tiburones. Dios quiere que estemos alertas, edificándonos, parándonos en la palabra de Dios. He dado, por si acaso, esto no es propaganda, pero les puedes edificar. En marzo del 2020 he dado una prédica resistiendo al diablo. Lo pueden ver, está ahí en las páginas de la iglesia del centro o de acá de la zona sur. No entendemos el por qué hay veces que Satanás está suelto. Pensamos que es que hay un truán que está suelto ahí, que la policía lo está buscando y no pueden encontrarlo. No, hermano, todo está bajo el propósito de Dios. Y cuando hablamos de guerra espiritual, otro concepto tenemos equivocado. Dice, porque nuestra lucha, Efesios 6, 12, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes del mundo y tinieblas, contra fueres espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿cuál es el arma del diablo? El arma del diablo es la mentira. Es la mentira. Es la mentira. Te engaña, te dice cosas fuera de lugar, no te va a pasar nada. Hace esto nomás, o qué sé yo, y aquello y el otro, y va engatusando a los que son descuidados. Cuando Satanás se presentó con Eva, no llevó armas, no llevaron esas armas humanas, fue una lucha de ideas, ideas erradas y ideas verdaderas. Y Dios habló una frase, el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero cuando Satanás habla a la mujer, tiene una charla, tiene una charla. Satanás empezó a ponerle mentira, insidia en que Dios tenía mala intención, está mintiendo Dios. Así que Dios les ha dicho que van a morir, no morirán. Era una confrontación de verdad y mentira. No había una pelea cuerpo a cuerpo, cabellera contra cabellera. Era una lucha de ideas, de la verdad y mentira. Él quiere convencer, insinúa, no te va a pasar nada. Que es pues una fiestita, no te va a hacer daño. O aquella chica o aquel chico, mira. Jesús se dejó seducir ideas. Jesús mismo en Juan 8, 44, todos conocen. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es. Porque es mentiroso y es el padre de la mentira. No te va a pasar nada. ¿Cuál es nuestra arma de defensa? Es la fe en la palabra de Dios. Es la fe en la palabra, la confianza plena en la palabra de Dios. Es pararnos. Es pararnos, someternos a la mano veraz de Dios y resistir al diablo. Pararse en la palabra de Dios con fe, con seguridad. Para vencer las mentiras e insinuaciones falsas, las voces seductoras. Eso es lo que dice Efesios 6, cuando nos dice que nos pongamos el cinturón de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra de Dios, su promesa. ¿Qué es la coraza de justicia o pechera? Es Cristo quien es nuestra justicia, que pagó nuestras injusticias en la cruz. ¿Qué es calzados el anunciar el Evangelio? El anunciar la verdad histórica del Cristo presente ahora. ¿Qué es el escudo de la fe? La fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Que es el casco de las salvaciones, que no inventen, penetren en tu mente pensamientos de desánimo. De que Dios no te mira, que ya has caído, ya no tienes oportunidad. Él quiere destruirte. Su intención no solo mentir y hacerse una burla de ti, sino su fin es matarte, destruirte como el tiburón. La espada del Espíritu ahí mismo lo declara tácitamente en Efesios, que es la espada, la palabra de Dios. Y termina con la oración en el Espíritu, basada en las promesas. Porque si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que pararnos en la palabra de Dios. No tanto hacer caso, hay veces hay corrientes dentro de la iglesia que nos van metiendo ideas, hay veces sutiles que nos van desviando del concepto claro de lo que es la palabra de Dios. Entonces hemos visto, toda prueba o sufrimiento viene, está bajo la soberanía de Dios. Toda prueba o sufrimiento tiene siempre un enemigo o adversario. Ahora vamos a ver el 3. Toda prueba tiene siempre su final. Qué lindo. La película termina bien, gracias a Dios. La película termina bien. No es de esas películas que muere el héroe, ¿no? Y te dejan desolado. El verso 10 dice, Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. El Dios de toda gracia. Ahora, yo he ordenado de acuerdo al griego. El griego es el lenguaje original que ha sido escrito esta carta. Y en el griego tiene una particularidad, que la idea principal la ponen al principio. Y de acuerdo al valor o relacionamiento la van poniendo las otras partes después, las palabras. Así que en el cuadro van a ver, empieza Dios de toda gracia en el gráfico ahí abajo. Empieza con el Dios de toda gracia. No, dice después. No, no es la primera idea, no es después de que hayan pasado o sufrido un poco de tiempo. Dice, el Dios de toda gracia. Ahí viene, nos hemos parado que es ese Dios mismo que nos está gobernando, está gobernando las circunstancias difíciles y ese mismo Dios en toda su gracia. Qué bueno, no es solamente el Dios, sino el Dios de toda gracia. Gracia significa favor. Aquel que nos hace favor es que permanentemente y constantemente, dice que los llamó a su gloria eterna. El pensamiento es, los llamó a su gloria eterna. Y después continúa recién y sufran un poco de tiempo, el mismo les perfecciona. Ese Dios de toda gracia cierra el círculo de este verso y dice, el mismo les perfecciona, afirma, fortalezca y establezca. Es decir, el Dios de gracia, esto es clave. Si se dan cuenta, el principio y el fin de todas las cosas es Dios. No eres tú, no son tus hijos, no es tu esposa, no es tu trabajo. Es Él, el Dios de toda gracia. Dios nos está preparando, el sufrimiento viene de… Dios está bajo pleno control. Debemos doblegarnos, someternos a su mano poderosa, que a veces a través de sufrimientos, pruebas, estamos viviendo. Y Él es el que nos prepara para la eternidad. Todas estas cosas que están viniendo no son caprichos, no son ocurrencias de Dios. No estamos como coletes en la iglesia. Él te puso personalmente tu nombre en el libro de la vida. Él con su letra y puño. Jesús mismo pasó estas pruebas y sufrimiento. Si vemos en Hebreos 5.8 dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Y tú? No queremos sufrir. Nadie quiere, se mete voluntariamente a sufrir. Pero la cuestión es reconocer que es para nuestro bien. Jesús mismo se sometió. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios era ¿qué? Que sufra. Ahora, uno de los grandes problemas, estaba viendo una parte de una película que trata sobre los hijos, etc. Y me gustó mucho lo que decía una maestra, decía, estoy luchando para librar a los hijos de sus padres. Lo decía en el sentido que a veces los padres a veces estamos haciendo daño a nuestros hijos. Y no solamente por algunas cosas, sino a veces los demasiado consentimos. Acá en el colegio hay veces los que más dificultad nos traen, no son los hijos, son los padres que están detrás malcriando a sus hijos, caprichosos, insolentes, porque los padres permiten eso. Pero Dios no es un Dios caprichoso. Él te pone bajo las circunstancias. que van inuscrutables, A veces no podemos entender, son sus caminos. Ya hemos hablado algo de Job. Después de que no encontraba, hablan ahí las personas, los seres humanos, 38 capítulos van a ver ustedes. Algunas frases de Dios al principio. 38 capítulos, después solo Dios habla 4. Y en esas 4, Dios dice, no dice, mira, me vas a ver, o yo te voy a explicar cómo soy, yo soy buena gente. No. ¿Saben qué? Dios despliega el dominio que tiene sobre aún la naturaleza. Le dice, ¿Dónde estabas tú? ¿Quién es el que hace el camino al rayo? ¿Quién es el camino al relámpago? ¿Quién es el que guarda en depósito la nieve, el granizo? ¿Quién es aquel que está viendo al animal que está teniendo, está preñado y va a tener su cría y animales y cosas? Y después le dice, ¿Y quién es el que domina las pléyades, el universo? Y ahí Job se da cuenta que Dios domina todo, todo, todo. Si ahorita estamos con vida, estamos sentados, es porque Él lo quiere. Por eso dice Job en 42.5, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado, ha llegado a conocer que Dios domina todo y que lo que Él estaba sufriendo tenía un propósito, un propósito más allá de Satanás, del tiburón. El tiburón quiere comer, esa es su función. Pero Dios tenía un propósito más allá y pudo decir, tenía realmente Dios un propósito. Él, Dios se reveló a Job. Que aún bajo las circunstancias adversas, en extremo, Dios estaba en cuidado de Job y lo está en ti, hermano. ¿Quiénes dicen amén? ¿Quiénes dicen amén? ¿Puedes reconocer a Dios en tu vida? ¿A pesar de la prueba, el sufrimiento? Job vio a Dios que maneja todo el universo, desde las plantas, desde los eventos naturales, desde los animales, desde las pléyades, desde el cosmos, todo está bajo el dominio, el ojo de Dios. Lo único que Él quiere es convencer al hombre de que se rinda a Él. y va a empezar por su casa, sus hijos, que no te está pasando cosas y no estamos pasando esta, esta COVID por, ¿ahora qué hacemos? ¿Y ahora? es su mano, amorosa, llamando la atención a la humanidad y nosotros debemos esperar su tiempo. Cuidarnos, sí, pero al final, todo está bajo Él. Dios quería revelarse en Job y en su tiempo, ¿qué pasó? Pasó las de que, que agarraba un ladrillo y con eso se rascaba el pobre hombre. Cuando sus amigos fueron a verlo, dice, de lejos lo vieron y se pusieron a gritar, a llantos, al verlo este hombre recto, justo, una eminencia en toda la zona, se pusieron a llorar y estuvieron siete días acompañándolo en su dolor y no había motivo humano el por qué le había venido, pero sí había un motivo más allá porque mis caminos, dice el Señor, no son sus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos porque altos como el cielo a la tierra, así son mis palabras, mis pensamientos, todos mis caminos. No podemos entender todo pero sí podemos doblegarnos y decir Señor seas tu honrado en todo esto, no lo entiendo. Y cuando Dios agarró, levantó y llegó a su tiempo, como dice el verso, él mismo, después de haber sufrido un poco de tiempo. La prueba trae beneficios, él dice perfeccionará esta palabra artios del griego, dice restaurará, arreglará aquello que ha sido dañado en tu vida, sanará la herida, él mismo arreglará apropiadamente, corregirá, normalizará tu vida. Eso es lo que está diciendo, él se hará cargo. Amén. Aleluya. ¿Qué más dice? Él afirmará. Pedro aquí está hablando el mismo término y concepto de lo que le pasó cuando él lo negó. Dice que lloró amargamente. Yo lo veo porque las circunstancias lo veo después Pedro sin esperanza. Muchachos, el Señor me ha llamado para que me vuelva pescador de hombres. Lo he traicionado, no hay para mí esperanza. Vámonos a pescar. Volveremos donde perdimos el camino. Y se acerca el Señor en la orilla. Muchachos, ¿tienen algo para comer? ¿Y qué dijo Pedro? Es el Maestro. Estaba yendo a su encuentro, lo estaba afirmando. Es el Maestro. Dice que agarró, estaba semidesnudo, se cubrió, se metió. Yo, mi pensamiento es que se, estaba avergonzado porque lo había negado, pero estaba yendo a su encuentro, el Señor. Y hay versos después, habla con Él. Pedro, ¿me amas? Sí, Maestro, te quiero. Cuida mis ovejas. Él mismo te afirmará, hermano. Te afirmará, te fortalecerá. Él te dará nuevo vigor después de la prueba, energía. Y si hayas 40, 31, pero los que confían esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán, no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este Pedro es el mismo que nos está escribiendo. Como decía mi madre, hay una palabra que tenía mi madre que a veces me estrenecía, pero la letra entra con sangre. Este Pedro había vivido en sangre propia lo que ahora está escribiéndonos a ti y a mí. A ti y a mí. Él mismo te establecerá. Pedro está usando el término de edificación, te establecerá, no es simplemente te establecerá, sino que es como cuando construyes, tienes un concepto de ingeniería, Él te va a construir. Estabas casi como campo ahí con los fundamentos, algo, con una construcción rústica al principio, pero después se subirá un piso, dos pisos, tres pisos, Él te establecerá. Hemos visto entonces que toda prueba o sufrimiento está bajo la soberanía de Dios. Toda prueba o sufrimiento tiene su enemigo o adversario. Hemos visto desde el final toda prueba tiene siempre su final. espera hasta el final. Espera, no sé cuánto tiempo puede ser mañana, hoy día, una semana, tres años, no sé. Y vamos a ver al final que todo prueba finalmente es para la gloria de Dios. Y termina en este verso, el verso 11. Quiero volver al principio del anterior verso. El orden y la forma que ha sido expresada no está del todo bien. Hay una versión que creo que la hace más clara. Dice, ahí en su versión dice, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Tiene un sentido, si ustedes entienden lo mismo que yo, como a Él sea, ¿no? Que sea, como un anhelo. No. La versión original dice, suyo es el poder para siempre. Amén. Si se dan cuenta, Dios está en todo esto. Este, ha empapado la vida de sus hijos. Suyo es el poder. Por eso empieza con la palabra el poder. El poder. el dominio es de Él, de Dios. No es sea, como un que bueno, no que ojalá sea, no que sea. Tiene un término medio dudoso, pero la traducción correcta es el poder, el dominio es de Dios. Por siempre, amén. Así es. Amén. Amén. El poder, el dominio es de Él. El Kratos, la superideal, la victoria, la supremacía es de Él. Él tiene todo bajo su control. No hay contendor. No hay algo fuera de su supremacía, de su dominio. Dominio no solamente es el sentido de que Él manda y punto. No, sino dominio también es que Él tiene control absoluto de todo. Aún cuando uno le está desobedeciendo de alguna manera está permitiendo para después enseñarte cosas. Pero no hay que tentar a Dios. Es de Él. Amén. Significa así es. Porque todas las promesas de Dios son en el Sí, en el Amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué tal si nos paramos? Entonces repasamos los cuatro puntos de la prueba y el sufrimiento del cristiano. Ahora ya eres un cristiano que sabes y si no puedes vuélvele a escuchar este 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 video que se yo escúchalo. Hay veces yo agarro mis propias prédicas y me pongo a escuchar porque necesito yo mismo reforzar. Hay veces necesito reforzarme yo mismo de aquellas cosas que Dios me está hablando. Entonces hemos visto toda prueba y sufrimiento está bajo la soberanía de Dios. hemos visto del segundo punto toda prueba o sufrimiento tiene su enemigo o adversario. Hemos visto que toda prueba y sufrimiento tiene siempre su final. No sabemos cuándo pero va va a terminar. Hasta en el mundo dicen no hay mal que dure cien años. Toda prueba finalmente es para la gloria de Dios. ¿Qué tal si le adoramos? ¿Qué tal? Quiero invitarte a que levantes tus manos. Te alabaré en medio de la congregación dice la palabra. Oh Señor ayúdanos danos ojos para verte Señor danos ojos para verte en medio de los momentos difíciles y los momentos fáciles en medio de la adversidad y de la prueba da nuestros ojos del corazón que te vea como lo hizo Job como lo hizo Jesús como lo hizo Pedro como hicieron todos los varones tus siervos la sangre de Jesús me redimió me perdonó y libertad me dio tu majestad está dentro de mí por siempre creo en ti por siempre creo en ti me inundas con justicia y amor tu gracia cautivó mi corazón tu espíritu me guía en la verdad tu amor no fallará tu amor no fallará por amor Dios Dios dio su hijo único Jesús por mí murió me dio esperanza y salvación en mi lugar mi vida le entregó en la cruz me amó me amó me amó aún sin merecerlo por amor Dios Dios su hijo único Jesús por mí murió me dio esperanza y salvación de mí mi lugar su vida le entregó en la cruz mi amor mi amor mi amor aún sin merecerlo me amó me amó me amó me amó y libertad y libertad me amó tu majestad está dentro está dentro de mí por siempre creo en ti por siempre creo en ti por siempre me inundas con justicia y amor tu gracia cautivó mi corazón mi corazón mi corazón tu espíritu me guía a la verdad tu amor no fallará tu amor no fallará gracias gracias señor por amor señor por amor Dios dio su hijo único Jesús por mí murió me dio esperanza y salvación en mi lugar su vida entre muertos y amor mi amor aún sin merecerlo por amor Dios no su hijo único Jesús por mí murió no esperanza salvación en mi lugar su vida entre muertos entre muertos aún sin merecerlo por amor Dios dio su hijo único Jesús por mí murió me dio esperanza y salvación en mi lugar su vida su vida entrego en la cruz de amor de amor de amor aún sin merecerlo nuevamente dile por amor Dios Dios gracias señor su hijo único Jesús por mí estamos agradecidos por ti por ti he sido Señor en tu esperanza y salvación en mi lugar su vida y recuerda mi lugar mi lugar su vida y recuerda mi lugar por amor por amor por mi sufrimiento por mi por mi por Dios por amor de mi por mi por mi por mi su vida el reflejo en suerte por mi en la cruz de amor de amor de amor Aún sin merecerlo Amén, Señor Gloria a tu santo nombre, Señor amado Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, Señor Nos inunda la dicha de saber, Señor, que somos salvos por tu amor y tu misericordia Y no tenemos palabras para agradecerte infinitamente, Señor, por ese sacrificio tan grande Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791 719-05-791 En la zona central, al número 732-11-354 732-11-354 En la zona sur, al número 656-5973 Que Dios te bendiga Amén, Señor, que Dios te bendiga